Internacionales de una manera franca, de una manera respetuosa, y hemos, como se ha visto, dado pasos en mecanismos concretos, que invitan a la confianza, que invitan a la coordinación, pero sobre todo, que deben invitar a una mayor efectividad en contra del crimen transnacional, en contra del crimen que aqueja a los ciudadanos de Colombia y a los ciudadanos de Venezuela. Tenemos resultados contundentes, irrefutables, importantísimos, de tanta magnitud como lo hemos hecho este último año, y eso expresa la voluntad política de ambos mandatarios, del presidente Chávez y del presidente Santos. Y es nuestra responsabilidad seguir instrumentando, generando las condiciones materiales necesarias para garantizar el avance de estos protocolos de trabajo conjuntos. Internacionales David Cameron, primer ministro británico, expresó que mientras los isleños de las Malvinas desean seguir siendo ingleses, tendrán el apoyo de Londres y defenderá su territorio pacíficamente, ya que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha reclamado en varias ocasiones la soberanía de las Malvinas, después que los ingleses enviaran un buque de guerra a la isla. Internacionales Desde tempranas horas de este viernes se iniciaron marchas lideradas por centrales obreras del sector eléctrico, artesanal y educativo, en las diferentes ciudades de Grecia, en contra de un posible acuerdo con la Troika y el gobierno de Lucas Papademos, para poner en marcha las medidas de austeridad. Los partidos de izquierda respaldan las protestas y se unieron a ellas. Incluso si ellos se comen la carne del pueblo, la quiebra no se detendrá, solo va a empeorar. Es por eso que apoyamos una amortización de la deuda total y estar libres de la Unión Europea. Internacionales 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 Internacionales